No te pierdas el behind the scene de todos los episodios musicales de la segunda temporada de Grachi. Un especial para que veas que además de hechizos, ellas también cantan y se divierten. La magia de la música invade la pantalla de Nickelodeon. Especial musical de Grachi, jueves 10 de mayo, solo en Nickelodeon.